¿Estás viajando mucho? Sí, no, bueno, ahorita estoy recién llegando de Venezuela porque fui a pasar el Día de las Madras con mi mamá, todavía viven allá. ¿Cómo viene el año? Bueno, el año viene cargado porque ya todavía estoy en Tierra de Reyes, aunque ya culminé en las grabaciones, pero sigue al aire y bueno, vienen muchos proyectos, estamos ahí negociando a ver qué viene, pero bueno, quiero que sea, que termine el año como empecé, trabajando al 100%. Bueno, Kimberly, ¿el amor? El amor, bien, Tierra de Reyes me ocupó el corazón de una manera que nadie pudo entrar. Vamos a ver ahorita que voy a estar descansando unas semanitas, a ver si alguien llega y me enamora. ¿Qué te gusta un hombre? Wow, yo creo que a estas alturas de mi vida, primero y principal, que tenga un buen sentido del humor, porque yo soy muy payaso últimamente, que le encanta sonreír, que tenga una energía positiva, que compacta con la mía, porque si tiene una mala energía, chao. Y que pues que entienda mi trabajo, porque sí que para muchos, que no lo saben, es muy duro, son muchas horas de grabación de lunes a sábado y que bueno, que lo comprenda. No, la verdad que las actrices trabajan, pero están todo el día ahí metidas. Todo el día, sin vida, pero bueno, rico, porque trabajamos en lo que nos gusta y eso es lo importante. ¿Qué picas ahí en medio de las grabaciones? Hablando de sabores. ¿Qué pico? ¿Qué pico? Bueno... ¡Gushi, seguro! A mí me da, o por subir, a mí me da por subir demasiado. Yo iba a decir por bajar, pero no, a mí me da por subir demasiado. Entonces, bueno, ahorita como que el cuerpo, otra vez acoplarse al ritmo de vida, hacer ejercicios, porque sí que es duro. Bueno, aquí me le doy un besito. Te mando un beso también.